En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, don Urión y Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¡Gracias! ¡Gracias!